La verdad que estamos muy conformes, vamos a tener dos disertantes a la altura de lo que está pasando en este momento. Una es Claudia Harrington, docente de la Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas, que está en la mesa de género. Y por otro lado, el ex juez de la provincia de Córdoba, Oscar Testa, que también está a la altura de las circunstancias. Tenemos expectativa, por el momento van a hacer unas disertaciones, pero siempre está abierto a que las compañeras quieran hacer consultas, dudas, así que de eso se va a tratar. ¿Qué importancia tiene que el gremio favorezca estos espacios de intercambio, de reflexión sobre temáticas tan sensibles y actuales? Sí, la verdad que este es el año número 11 que venimos haciendo, que no es un festejo sino una conmemoración. Y hasta ahora, todos los años hemos tratado de traer disertantes u obras de teatro. Bueno, en algún año se ha hecho con respecto a la temática, porque bueno, consideramos que el gremio no es solamente para defender los derechos de los trabajadores, sino todos los derechos. Y como es la consigna de este año, en la invitación a este homenaje, que es derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce. Así que consideramos que el gremio tiene que estar presente. Como siempre también estamos presentes en las marchas, con respecto a ni una menos, en los derechos de las mujeres. Todos los derechos. ¿Qué va a suceder el próximo lunes? Bueno, el lunes la federación, FATUN, mandó un comunicado que ellos se adhieren al paro internacional de mujeres, que se pasó para el día 9 de marzo. Y le deja libertad a cada sindicato de base con respecto a la modalidad. Desde la comisión directiva se ha dispuesto que sí nos vamos a adherir al paro, igual que la AGD. Así que el lunes es el paro para todas las mujeres no docentes de la universidad.